¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, estamos cerca ya de la onceava eliminación. Vamos a ver cómo van los números, aunque después de lo que ha ocurrido con esta situación de Lupillo, Rome, Lupillo, posible alianza con Maripilli, pues la situación puede cambiar en cuanto a los números. Pero bueno, en este momento, Serrat, Patricia y ni más ni menos que Pablo, están en situación complicada, aunque sobre todo Pablo ya lo platicaremos un poco más adelante en este mismo video. Así que pues vamos a ver cómo fue la salvación, cómo fue el posicionamiento. Se dijeron cosas pues realmente muy intensas, muy fuertes, muy duras. Pero digamos que lo que llamó más la atención fue el cierre de la gala con prácticamente el fin del cuarto tierra. Muchos dicen que es Lupillo quien ha reaccionado mal porque Ariadna no le ha hecho caso y que por eso ha decidido dar ese paso de dejar a tierra y acusar de traición a Rome. Y otros piensan que ha sido Rome quien pues ha hecho las cosas de manera equivocada, digámoslo así, y ha provocado el rompimiento de tierra. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto en este video. Así que comencemos. Bueno, aquí estaba el inicio de la gala donde se hablaba de que iba a haber posicionamiento y sinceramiento. Y sobre todo lo que se comentó y mencionó a todo vapor es que se iba a ver qué ocurrió en tierra entre Lupillo y Rome por la situación de Ariadna y que pues se estaba viendo ya de alguna manera el fin del cuarto tierra. Ya veremos qué sucedió, qué ocurrió. Ya hemos platicado en un video justo anterior a este cómo se llegó a esa situación y qué es lo que ocurrió para que se llegara a esa situación. Así que también estaremos viendo la gala de la salvación donde la melaza iba a comentar, a decir y a tomar la decisión de quién iba a salvar. Y bueno, llegó el momento de la conexión de Nacho hacia la casa para saber cómo estaban los ánimos, qué estaban pensando los habitantes. Habló desde luego con los nominados y bueno, Alexka dijo que la situación estaba tensa, que veía pues un poco la situación difícil de a un lado de la casa, se refería a Patricia y además y bueno, ahí habló. Sin embargo, digamos quien dijo las cosas más duras fue Maripilli porque se lanzó contra Ariadna. Dijo que Ariadna pues es quien había hecho que Lupillo y Rome pues tuvieran una fuerte confrontación. Le dijo más cosas, ya conocemos el estilo de Maripilli y pues bueno, se lanzó contra Ariadna. Ariadna dijo que pues finalmente eran mentiras. También vemos aquí a Serrat porque Alexka dijo que, o mejor dicho, Patricia dijo que Alexka había hablado de ella. Pero al final de cuentas no sucedió mucho. Aquí vemos a Patricia que se habla que no le está yendo bien en las votaciones. Lo mismo que a Paulo y lo mismo que a Serrat. Principalmente ellos tres no les está yendo del todo bien. Aunque Alexka anda por ahí también únicamente a Lana y Maripilli. Podríamos decir que hasta este momento quizá estén fuera de peligro. Y por qué decimos quizás porque con esto que acaba de ocurrir, pues todo puede cambiar. Es decir, lo de Rome y Lupillo. Pues así las cosas. Lo que es un hecho es que quieren ver fuera a Paulo, varios habitantes de la casa. No solo lo que todavía es el cuarto tierra, sino algunos más porque piensan que llegó con digamos una situación más arriba de lo que debería decir. Es decir, casi rompía las reglas en las confrontaciones. Y eso a muchos no les gustó. Tampoco les gustó que quisiera tomar el liderazgo cuando ya muchos llevaban más de cinco semanas, muchos más. Pero bueno, vamos a ponerlo así y que pues bueno, no, no les gustó eso. Y aquí vemos lo de Alexka que bueno, ella después de ver lo de la película o la noche de películas decidió pues romper la alianza con el cuarto tierra. De alguna manera también decidió alejarse del team agua, aunque dice que se mantiene solidaria. Ya veremos qué ocurre con ella porque se habla que puede ser de las siguientes eliminadas. Y bueno, pasemos a la situación más complicada que vimos, que es lo de Rome, Lupillo, Ariadna. Aquí vemos que Rome dijo que no iba a quitar el dedo del renglón, que se iba a acercar a Ariadna. Sin embargo, pues también lo estaba haciendo Lupillo. Lupillo también estaba pues intentando acercarse a Ariadna. Y Lupillo habló en la parte final de la gala que había acordado con Rome, que sería él, es decir, Lupillo, quien lo intentaría con Ariadna. Y que Rome había roto ese pacto. Sin embargo, Rome negó que habían acordado eso. Y bueno, la situación se llevó a una tensión realmente muy complicada que podría derivar en situaciones todavía más tensas dentro de la casa en los siguientes días. Ya veremos qué es lo que termina sucediendo, pero la situación está muy complicada. Y todo esto parece que lleva al fin del cuarto tierra y que Lupillo podría unirse a Maripilli. Ya veremos qué ocurre. También aquí vemos a Pablo que lo quieren ver fuera de la casa. Al fondo vemos a Rome y a Lupillo queriendo ver fuera a Pablo, pero ahora ya no se llevan bien ellos dos. ¿Qué ocurrirá? Vimos el posicionamiento, un posicionamiento intenso, un posicionamiento realmente duro. Muchos pensaban que se iban a ir contra Paulo, sobre todo parte del cuarto tierra, pero con lo que ocurrió no fue así. La mayoría del team tierra se fue contra Maripilli. Maripilli sigue diciendo que hay una campaña en contra de ella, que ella es la que ha tenido que aguantar todo lo que le ha hecho al cuarto tierra. Es cuando sabemos que no es exactamente así, pero quizá la situación de Maripilli cambie ahora con la unión hacia Lupillo, si es que llega a suceder. También la divasa, pues bueno, ya no se siente contenta en la casa. Ella ha manifestado que quiere irse. Ya veremos finalmente qué ocurre. Maripilli le manifestó su solidaridad, aunque las redes no le creen nada de esto a Maripilli. Pues bueno, y bueno, vemos a Cristina que se fue contra Aleska, pero nuevamente salió perdiendo Cristina y muy, muy feamente. Aleska, pues bueno, le dio unas palabras sumamente duras y bueno, muchos piensan que la puso en su lugar. Es decir, Aleska puso en su lugar a ni más ni menos que Cristina. Y bueno, vino una situación nuevamente dura entre Maripilli y Ariadna. A Ariadna, pues bueno, le dijo algunas cosas a Maripilli, pero lo que quedó registrado más en las redes es que Maripilli le dijo muchas cosas a Ariadna. Que ella había ocasionado el conflicto entre Lupillo y Rome. Que pues bueno, ya hemos visto cómo le dice Maripilli a Ariadna, pero la culpó de todo lo que está ocurriendo y acusó de traición a ella y a Rome. Aquí vemos que Rome encara a Maripilli y ya veremos en qué termina todo esto. Lo de Rome, Lupillo, Rome, Lupillo y Maripilli. Aquí vemos que Lupillo pues habló o se posicionó contra Maripilli, pero en realidad fue un discurso de alianza, podemos decirlo así. No, no fue, no llegaron a decir la palabra alianza ni Lupillo tampoco, pero dijeron que iban a hablar y eso se entendió como que se podrían aliar. Aunque se posicionó detrás de Alana, no fue realmente así. Fue con Maripilli, pero no quiso estar cerca de Rome. Así que pues eso marca ya la ruptura clara de Lupillo con Tierra y llegará el fin. Vimos los posicionamientos. Aquí vemos lo de Alana con Paulo, lo de Patricia con Aleska, pero lo más importante fue esa situación. También el acercamiento y el refrendo de amistad entre Alana y Aleska. La salvación de la melaza que dijo que era como de padre hija salvó a Alana. Así tenemos ya a los cinco nominados, donde Serrat y Paulo están en una situación muy difícil, aunque está muy cerca Patricia también ahí. Así que todo puede ocurrir. En este momento sería Paulo el eliminado. El día de allá decíamos que sería Serrat, pero podemos decir que están en un empate técnico prácticamente. Ya veremos en qué termina todo este desenlace que puede llegar a una situación muy tensa en la casa entre Rome, Lupillo y Ariadna. Así que Lupillo abandona Tierra, pues todo parece ser que sí. Y si unirá a Maripilli es muy posible. Esperamos comentarios, que van a ser canal. Hasta el próximo video.